Miércoles 12 de agosto del 2020, el estacionamiento del Instituto Nacional de Pediatría, como pueden ver, totalmente lleno. En cada uno de estos vehículos venimos una familia que tenemos a nuestra hija, a nuestro hijo, dando la batalla por su vida en este instituto, más otras tantas familias que llegan en transporte público. La lucha contra el cáncer es una lucha de años. Nuestros hijos no se cansan de luchar. Nosotros los padres jamás nos cansaremos de apoyarlos. Por favor, tú no te canses de ayudarnos. Y al pequeño presidente de este gran país, lo invito a que venga. En dos años lo he visto por todo México comer en fondas y restaurantes, tacos de guisado, tlayudas y hasta tamales. Venga aquí, señor presidente. Por cinco minutos comparta nuestro dolor. Aquí no se va a encontrar a la mamá del chapo. Lo que se va a encontrar aquí es a muchas mamás que sí merecen un apretón de manos. Señora Müller, deje de besar árboles. Venga aquí a dar apoyo moral. Sabemos que no es médico. Tráigale un juguete a nuestros hijos y no me vaya a contestar que no es usted Santa Claus. Nuestros hijos no se cansan de luchar. Por favor, cuando este gobierno nos dio la espalda, la sociedad civil nos tendió una mano. No se cansen de ayudarnos. Por favor.